¿Qué tal? Muy buenas chicos, ya estamos de vuelta aquí en otro video más, en otro gameplay Y... Esperen un momento, presentándome y matando Y otro arriba Creo que sí chicos Aquí estamos en un nuevo gameplay Y aquí coment... Y se me fue Gameplay comentado Estamos en bridge Toma, toma, toma Empezamos matando algo rápido chicos No, como la vez pasada que nos tardamos Una infinidad De tiempo Sí chicos, a ver si viene otro por ahí atrás Y no viene nadie Pero supone debería venir alguien porque estoy muy solito Toma, toma Sí, les dije que teníamos Ah, traigo el Carrito, el XD Toma, toma, toma Traigo el UAV Y traigo paquete de ayuda Vamos a activar el UAV Saber por dónde vienen Vamos a ver si podemos sacar el carrito aquí Porque no viene nadie A ver aquí Aquí Ya aquí se puede Vamos a ver Y vamos a buscar uno por aquí con mi compañero No, ahí nos No, escuchen por acá Brincos Pero a mis compañías Ahí viene uno Viene un toma Hacemos la baja Va corriendo Traigo el especialista de camuflaje No me vio, no me vio Uno Dos Dos Y dos El tercero me mató Chicos Me metí demasiado Bien, ya tenemos el paquete de ayuda Vamos a ver si lo podemos soltar aquí Primero que no venga nadie Y vamos a dejarlo aquí Vamos a asomarnos acá Y ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Primero aquí arriba Toma, 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 toma Me mató El Rolling Thunder, chicos Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver Qué nos sale esta Esta, esta, esta ¿Cómo se llama? Esta ráfaga no la he usado Los Rolling Thunder Y Lo que veo No he matado a nadie Yo esperando aquí Porque Para esconderme De los Rolling Thunder Y luego me echan El OAB de respuesta Pues qué es eso No puede ser posible A ver Escuché Que alguien venía por acá No, nadie Vamos a ver La puertita Y arriba, arriba Compañero Compañero Le debiste haber disparado más Vamos atrás de él otra vez Vamos a ver Si podemos matar a uno Acá arriba Oh, me disparó No vino, no vino Eh, te cuento Ay, ese escopetita Creo que fue el mismo De hace rato Bien, chicos Vamos a darle a esto Porque ya empezamos A perder Y no quiero perder Jejeje Y vamos por este lado Chicos Vamos a ver Ya me falta poco Para el camuflaje Y aquí, aquí Vi uno, vi uno Y toma, toma Y trae Royac ¿Y dónde estás? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eh, escopeta otra vez Demonio Ah, toma Ay, ay, ay Que te lo mato Ahí viene otro Viene otro Eh, jeje Activamos el camo No me ve Y lo matamos Jeje Ay, eh Ah, matamos otro Y era el de La escopeta El que maté Pues venganza Venganza, chicos Toma, toma Otro, otro Sí, ahí tenemos otro Bien Vamos a tirar el carrito Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Eh, no veo a nadie Vamos a ver Si aquí adentro Bueno, primero Subimos aquí A ver si encontramos A ver si encontramos A uno Arriba No hay nadie No veo a nadie, chicos Aquí Me lo ganaron Me lo ganaron Ya lo habían matado Ay, ese hueve de respuesta No me gusta Eh, toma Vamos a soltar el hueve Ahora sí Ya que no tenemos Y por acá atrás viene Vamos a por ellos Eh, toma Toma, toma, toma Toma, toma Y Uno, uno, uno El otro No lo maté Ah, ya se encargó Mi compañero Asistencia Tenemos otro paquete Pero Ahí viene uno Eh, por la pared Me mata, chicos Me mata, me mata Vamos a soltar Vamos a soltar el paquete Acá atrás Que nos A ver, vamos a cubrir aquí No vaya a venir Alguien Me lo quiera robar Necesito algo bueno, chicos Algo bueno Vamos a ver Que nos llega Que nos llega Y nada Y nada Nada A ver Ah, vientos Vientos El helicóptero Vamos a ponerlo aquí Donde es medio Veo que están disparando Vamos a ver Cuántas bajas Me activo el camo Porque estoy muy solito Aquí Y Lo matamos Uno, dos Nos hacemos la doble Con el camuflaje, chicos Mucho cuidado Porque estamos muy solitos El respawn puede estar Aquí atrás Y Por eso le fui a dar la vuelta A ver Acá atrás Acá atrás Corre, corre, corre Con cuidado Porque Eh, ¿a dónde? Eh, baja, baja Nos hacemos dos ahorita Vamos a ver Con esto Donde, donde No veo a nadie No veo a nadie Compañero ¿A dónde vas? Oh, me engañó Así que Creo que me voy Solo por este lado Vamos a ver Ay Híjole ¿A dónde, a dónde, a dónde? Toma, toma, toma Toma Ay, la misma De hace rato, chicos La misma, la misma No lo puedo volver a matar Demonios Bien, vamos A ver Primero termina esto 69, 65, chicos Vamos por aquí ¿Dónde, dónde? No hay nadie Está mi compañero por allá Vamos a ver Nadie A ver A ver, a ver Aquí adentro No hay nadie Mi compañero Otro compañero Y no veo a los enemigos ahora Se termina esto 75, 67, chicos Vamos a ver ¿Cuál fue la última baja? Ahí lo tenemos Fue con mi helicóptero Ay, nos hacemos la última Chicos Nos hacemos la última baja Vamos a ver Cómo quedamos siempre En el círculo De los ganadores Chicos Ahí en primerísimo lugar Vamos a ver Cómo quedamos Primero el festejito De ahorcado Tenemos 25, 7, 3 puntos 57, chicos Eso fue todo Espero les haya gustado Ya saben Me gusta, me gusta, me gusta Suscríbanse Con esto los dejo Adiós Gracias Gracias